Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos, podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente un programa, otra nueva edición del programa Italianos es un negocio, hoy con varios invitados. Bueno, digamos que decir es reiterar lo que este es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, cuyo teléfono es 4816-5900. Bueno, hola tarde, ¿cómo estás Francisco? ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Hacemos la presentación de los amigos? Bueno, primero del elenco estable tenemos a Tulio Tzembo, abogado, periodista, que nos acompaña casi todos los jueves. Hola Tulio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por venir. Tenemos a dos invitados de lujo. Uno, que me costó bastante traerlo, que es Vito Sardella. Vito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gran profesional y después de una brillante carrera corporativa, se transformó en empresario. Y, bueno, disfrutamos de su pasta. Él nos va a contar y ahora más adelante vamos a profundizar el proyecto, que empezó de cero, yo lo vi. Porque yo me acuerdo en uno de los aperitivos de la Cámara de Comercio, hablar con él y me dijo, voy a hacer un proyecto que va a dar que hablar. Y yo digo, uy, ¿de qué me está hablando? Yo conocí al hermano, inclusive. Digo, uy, siempre ellos optimistas. Si no, tuvo la visión del empresario realmente ese optimismo que es necesario para hacer cosas, si no, no hace nada. ¿Cuál sería su empresa? No, ahora lo vamos a hablar con él. La marca es Paese de Isaporri, que yo la veo en todos los fresh markets, en mi casa está permanentemente. Una pasta fabulosa, pero ya lo vamos a hablar. Dejen de presentar también a Diego Jotter, que es director comercial de Valora Sociedad Anónima. Bueno, ellos también han tenido bastante coraje porque han llevado adelante una iniciativa poco común, que es un desarrollo inmobiliario, que él después me va a categorizar mejor bien de qué se trata, pero tratando de replicar, de emular y de mejorar inclusive lo que es la estética de un pueblo de Umbria y de Toscana. Así que realmente es algo allá por la zona de Benavides, Tigre, municipio de Tigre. Y bueno, un desarrollo que él después nos va a contar en detalle. Arturo, ¿vamos a algunas noticias de la Cámara o no? ¿Anunciamos la cena de fin de año? Bueno, eso es lo primero de todo, que el 5 del mes de diciembre tenemos la cena anual de la Cámara de Comercio Italiana. ¿Va a desarrollarse en...? En el Club Hípico Argentino, y ahí la verdad es que creemos que es un predio adecuado porque las últimas dos veces nos quedamos cortos, es decir, teníamos más personas que querían ir que lugares disponibles. Llegamos a los oyentes que pueden comunicarse directamente con la Cámara, si quieren reservar lugar, al teléfono 4816-5900. Va a ser algo muy entretenido y sobre todo con figuras relevantes de la italianidad, ¿no es cierto? Claro, porque se dan premios, así que va a estar entretenido. Mañana tenemos un acontecimiento importante en la Cámara de Comercio a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, ¿lo tenés a mano o querés que lo diga yo? No, 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 yo lo tengo a mano que son oportunidades para invertir en San Juan, pero como sé que vos sos el padrino de San Juan, entonces te lo dejaba vos. Bueno, no, el tema es que San Juan tiene una especie de bono fiscal de mil millones de pesos para los que quieren invertir en San Juan con proyectos sustentables. De alguna manera también tienen la posibilidad de acceder a créditos a tasas reducidas para las inversiones. Es algo muy interesante que realmente San Juan se está destacando en esto. Y mañana van a presentar en la Cámara este proyecto que ya lo hicieron hace pocos días en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero ahora lo hacen estrictamente para nosotros, los socios de la Cámara, y quien quieran venir, bueno, pueden reservarlo por teléfono también y a ver si hay lugar todavía. Eso nos llama a una reflexión, que hay provincias bien administradas. Claro, en este caso están bien administradas, por lo menos tiene su peraís fiscal, bastante mesurado con la inserción de la gente en el Estado, ha tenido un crecimiento solamente del 11% en los últimos 12 años, o sea que está bastante bien administrada, aunque por supuesto que tiene carencias como hay muchas provincias que tienen carencias, pero es muy interesante. Sí, de todas maneras es una provincia que ha hecho de la minería un recurso muy importante, también del turismo, tiene una importante inversión textil en tela denim, o sea en lo que comúnmente se llama jeans, así que es una cosa que tiene un año la inversión esta, del grupo Vicuña, brasilero, o sea realmente es una provincia pujante, así que bueno, ha elegido como escenario también, aparte de lo de la bolsa que decías antes de comercio, la Cámara de Comercio Italiano de la Argentina, y nosotros con mucho gusto la estamos recibiendo y creo que mañana vamos a tener una afluencia de socios e interesados muy importante. Para dejar el tema de San Juan, digamos, terminado por ahora, tiene 4 diques que son muy importantes porque le hace sumar una cantidad muy importante de tierra para el cultivo, y ustedes saben que no es solamente el cultivo que tiene de la uva y el olivo, sino que hay otros, digamos, explotaciones agrícolas muy interesantes. Hay que mirarlo, mañana será un momento importante para poder analizar profundamente las posibilidades de inversiones, que son muchísimas. ¿Querés que empecemos con Vito? Porque hoy es un día particular en el mundo, en el mundo de aquellos que están en el negocio o en el arte de la pasta, hoy es el día mundial de la pasta. Qué maravilla, bueno, entonces esta noche tenemos que festejar comiendo fideos. Claro, hoy es el día mundial de la pasta y te doy alguna información que difunde AIDEPI, que es la Asociación de la Industria del Dolce de la Pasta Italiana. Ellos dicen que un plato de cada 4 de pasta es italiano. La pasta italiana se consume en 200 países. Italia fabrica, produce, perdón, 3.600.000 toneladas por año de pasta. Caray. Cada año, de los cuales se exporta 2 millones. Es decir que exporta, es la misma situación que tiene el vino italiano. O sea, exporta más de lo que consume internamente. Bueno, es un país, digamos, productor y exportador neto, lo cual le da la seriedad que corresponde al país. Y sabés, exporta 2 millones de toneladas por año. ¿Y sabés cuánto exportaba hace 20 años? No. 740.000. O sea, un crecimiento muy importante. Para que no pensemos que no, que es algo tradicional, que viene de hace mucho. No. Así que ahora, en un minuto nomás, solamente un pequeño contexto, la mayor parte de lo que se exporta es a la Unión Europea, 2 tercios se exporta a la Unión Europea, y después se exporta a Japón, a Rusia, y también llega a América del Sur. Después le vamos a preguntar a Vito si eso le afecta o no le afecta el hecho de tener acá la importación italiana. El consumo italiano es de 23 kilos por persona por año. Dicen que el 99% de la población lo come, y en promedio, 5 veces por semana. Y para el 46% es el alimento preferido. ¿Y sabés cuál es la salsa preferida? No, a ver. La carbonara. La carbonara, mirá vos. ¿Cómo es acá, Vito? Y aquí le creo que lentamente vamos asumiendo también la misma tradición que existe en Italia. Hay un poco de tabú en que la pasta engorda, en que no se puede comer pasta 5 veces por semana. Pero estamos hablando de pasta, no estamos hablando de fideos, lo cual marca una diferencia abismal. Para darlo un poquito más en detalle, fideos es un producto que se produce a partir de la harina común y tiene su proceso de producción. La pasta, en cambio, es la que deriva del grano duro, trigo candial, que es una materia prima totalmente distinta a la otra, que da característica de ser mucho más liviana para digerir, que da característica de dar un producto terminado muchísimo mejor que el de harina común y permite que la pasta no se pegue, no se rompa, mantenga su forma, la poder recalentar al día siguiente. Y esto, en definitiva, encierra todo lo que puede ser la cultura de una tradición italiana que ha impuesto en el mundo que se puede comer pasta y buena. Porque acá inclusive decía que hay pasta integral, biológica, sin gluten, con ingredientes, con especies, con legumbres, y está también la de rápida coctura de 4 minutos. Sí. Según dicen, está fuente, ¿verdad? Tenemos evidentemente la base, que es lo que yo acabo de comentar, después de ahí están, lo podemos decir, la espumature, donde ya está con verduras agregadas, la de 4 minutos, etc., la integral, que son otras variantes. Pero si vamos a lo sólido, a lo que ha sido siempre tradicional y a lo que ha crecido en el mundo, es la tradicional pasta de semol de grano duro, que aquí en Argentina también ha tenido un desarrollo vertiginoso, yo diría a mi conocimiento, en los últimos 10 años, en donde el público ha ido notando la diferencia de comer un plato de fideos con un plato de pasta, y dentro del plato de pasta he elegido la marca que más le podía resultar satisfactoria, sabrosa, rica, o acostumbrarse a tal cual. ¿Y cuál es la tuya? La nuestra se llama Paese de Saporri. Perfecto. Que en castellano significaría país de los sabores. Responde el nombre al cometido que tiene la empresa que lo produce, que es Meridiones, Sociedad Anónima, de producir en el país tres productos que eran pastas, que son pastas panificados y salsa. El conjunto de esos tres productos, basados netamente en la tradición pura y exclusiva italiana de las distintas regiones, es el objeto que tiene esta sociedad que hemos fundado acá con mi socio Mauro Giacometti, hace no menos, hace poquito más de cuatro años, que es Meridiones, Sociedad Anónima, y es el objetivo que estamos desarrollando. O sea, Meridiones tiene tres líneas de productos. Sí, lo que se dice que la pasta que pensábamos que iba a ser posiblemente la mitad de nuestro cometido en producir, absorbió mucho más de la mitad, y entonces generó que a la primera fábrica que compramos en Italia y trajimos aquí e instalamos, que es la fábrica que producí en Italia, la compramos completa y la importamos y la instalamos acá en Argentina, ante el crecimiento y la respuesta que tuvimos a nuestra marca, a nuestro producto, nos impuso rápidamente a tener que traer una línea, otra línea, una segunda línea, automática, moderna, y entonces más impulso todavía en pasta, las salsas entonces están un poco demoradas, van a salir el año que viene, y los panificados tal vez en el otro año. ¿Y las marcas son las mismas de las otras líneas? Sí, siempre va a ser País de Saporri, porque es país de los sabores. Con estas tres cosas pensábamos poder dar, transmitir a través de nuestros productos, lo que son las tradiciones de los sabores italianos. Yo doy fe que he ido a las ferias, a los fresh markets de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o las ferias gastronómicas más importantes, y lo he visto a Vito, a él mismo, el dueño de la empresa, y a Mauro, ahí nos están a aconsejar, recomendar, lleve esto, lleve lo otro, o sea que realmente estás muy cerca del consumidor. Sí, estamos muy cerca. Lo que sé es que esto hace un poco también a cómo nació Meridione, con su marca País de Saporri. Sí, para nosotros los lemas que respetamos a rajatabla son calidad, tradición y pasión. Una pregunta. Así, a la ligera dijiste, fuimos a comprar una máquina, mejor dicho, un grupo de máquinas a Italia, la desarmamos, la trajimos y la armamos. Parece una palabra simple nomás, pero eso debe ser una aventura tremenda. ¿Por qué no nos contás cómo fue ese desarrollo? Yo reafirmo tu palabra a la ligera porque fue a la ligera. Claro. Fue a la ligera, sin duda. Si no, no lo hacéis. Lo que sucede, yo nací en Argentina, tengo doble ciudadanía, pero viví muchos años en Italia y llevo las dos culturas dentro de mi corazón, lo cual es una ventaja y una dichosa virtud que tengo en ese sentido. Entonces, con las dos culturas, siempre daba vuelta de cómo unificar, cómo concretar esto en algún proyecto, pero estaba siempre relegado en segundo plano, porque como dijo Francisco al principio, yo vengo de una carrera profesional en empresas multinacionales, básicamente dedicadas a energía, y a la conclusión de la carrera profesional, a la carrera profesional viajamos con Mauro y nuestras esposas a Italia y sabiendo que existía una planta en un remate que se vendía. Mira, Mauro Giacometti se dedica al catering, básicamente el esfuerzo es el catering de la escuela italiana Cristóforo Colombo. Donde todos fuimos alumnos. Donde todos fuimos alumnos, donde el padre de él, de Mauro Giacometti, fue el fundador del colegio en el año 50, él sigue la tradición del comedor, con 1.300 chicos, ahora tiene otras actividades más, de gastronómicas, y bueno, en el objetivo del viaje, sabíamos de esta planta, dijimos, bueno, vayamos a ver de qué se trata. Y claro, dicho con toda seriedad, parecía que estuviéramos comprando una pastilinda, de alguna manera. Claro. El precio nos pareció conveniente, levantamos la mano para acompañar un poco el proceso, y creo que el rematador se apresuró en decir, a usted de la máquina. Vendido. Nos miramos en la cara y dijimos, y ahora, y ahora a embarcarla y a llevarla a la Argentina. ¿Qué edad tenías en ese momento? Hace cuatro años. O sea, tenía, ¿cuántos años? 64 años. O sea, esto para los que lo escuchan, vean cómo se puede empezar a cualquier edad, y que es un desafío. 64 años, cuando muchos ya se jubilaron, y algunos se jubilan a los 50 en este país, cómo a los 64 comenzaste una nueva empresa. Buen ejemplo ese, ¿verdad? Sí. Lo que sé es que mi actividad anterior, profesional, siempre ha sido una actividad muy demandante a nivel internacional. Muchos viajes, mucha actividad, mucha negociación, básicamente en el ámbito de negociaciones, y uno cuando está con ese ritmo, es muy difícil cortarlo. Y ahí se da también, se me dio a mí la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver qué tanto puedo negociar para mí mismo. Claro. A pesar de ser la línea automática, ¿cuánta gente trabaja allí? No, es una empresa chica, es una pyme, somos en este momento 12 personas que trabajamos. Cuando empezaron, éramos cuatro, ¿de acuerdo? Porque eran los comienzos. Y recuerdo la primera pasta que hicimos, tuvimos oportunidad de participar en un festival que se hace al dente, que se llama, en la calle Gorriti, hace cuatro años atrás, que de casualidad, bueno, fuimos, conocíamos a quien organizaba esto, que es Adrián Francolini, creo que Tulio también lo conoce, seguramente, Valor del Matón, en el restaurante. Fui a decir, mira, nosotros producimos pasta, etcétera, como es italiana, igual que la pasta es italiana, me dijeron, bueno, puente una mesa acá y ubicate. Pusimos una mesa, pusimos nuestros primeros paquetes y volaron. Tuvimos que ir a fábrica cinco veces en esas cuatro horas para ir a reponer. Lo dejamos con el remate, la mesa con la pasta, y qué te parece si vamos a verlo ahí. Claro, claro, vamos a Torrepueblo. Dale. ¿Cómo empezó la idea? Tengo que preguntarte, porque, bueno, ¿por qué Umbra y no? Seguramente Arturo te dice, ¿por qué no alguna ciudad de Calabria, Crotones? Después me tiene que explicar por qué Meridiones la empresa también, ¿no? Porque me sonó, ¿por qué Meridiones? Por eso lo dejamos para la segunda parte. Dale, Diego. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Arturo, Francisco. Bueno, sí, Torrepueblo es un complejo, Valor de Ciudad es la sociedad anónima, pero la marca es Torrepueblo. El nombre del complejo es Torrepueblo, que está en la ruta 9, kilómetro 40,5, en la bajada de Benavides a Alberti, y la colectora, justo al lado de la EPF. Es fácil de identificar, porque tiene una torre muy alta, con una bandera que flamea, y tiene obviamente la contextura, el formato de un pueblito del medioevo, fortificado, típico de la zona del norte de Italia. Y la inspiración surge de mi padre, que es un enamorado de Italia, Torrepueblo son 9.000 metros cuadrados construidos. Por el apellido no parece italiano. No, no, viene alemán, ¿no? Bueno, dicen que a los alemanes siempre les gustó Italia, de hecho, de vez en cuando les madieron también. Bueno, el sur de Italia, cuando viene el verano, está yendo de alemanes. Sí, ¿no? Y el Adriático también, claro. Sí, mi abuela también, la madre de mi padre, también le encantaba todo lo que era italiano. Pero en la práctica, nosotros somos una familia desarrolladora de inmuebles, y este es nuestro último desarrollo, que casualmente no es un desarrollo para ventas, sino que es para renta, en este complejo de usos múltiples, explotamos un hotel corporativo, en el cual trabajamos aproximadamente 1.200 noches por mes, con más de 70 empresas, empresas italianas como Mappé, italo-argentinas como Tequint, o alemanas, trabajamos con Volkswagen, con Killing, con varias compañías. Y en la parte de planta baja, trabajamos una plaza comercial con locales de gastronomía, tenemos un restaurante italiano, un locatario que es Brandy, tenemos un restaurante americano tipo grill, de Vela, y tenemos un centro médico, Pérsico, tenemos varias marcas y varias propuestas gastronómicas, y todo este complejo funciona en forma sinérgica como un pueblito toscano. La idea es darle a la persona que alquila ahí, digamos, un plus, que es sentirse proyectado en otro tiempo. Claro, porque de hecho nosotros viajamos a Italia, y recorrimos siete lugares de la zona del norte de Italia, entre ellos el pórtico de entrada de Torre Pueblo, lo replicamos bastante fielmente del pórtico de entrada de Castelnobos de Garfagnana, y después... Un rincón de Venecia también, dice aquí. también en todo lo que está... En la Plaza del León. En la Plaza del León, y la parte de la escalera de la Feniche, que es una escalera que comunica una terraza dentro de Torre Pueblo, en la Plaza Principal, eso está replicado de un castillo, de un palacio privado, de un príncipe veneciano, justo al lado de la Plaza de San Marco. Muy lindo. También tenemos la Plaza del León, perdón, la Plaza de la Torre, que es la principal, que es una réplica en tamaño en escuadra de la Plaza Principal de San Gimignano, con su aljibre hexagonal. Ah, la chistada del Echento Torre. Exacto. Exactamente. Y ahí ustedes alquilan, después viene que el fin de semana gente, por ejemplo, a comer... La ocupación principalmente en la semana es corporativa. Sí. Hay más de 700, 800 empresas en el ramal 9, a las cuales nosotros le damos alojamiento, una noche, una semana, un mes, y mucho a extranjeros, ¿no? Y después, en lo que es el fin de semana, tenemos público, yo le llamo público de turismo, que viene más a usarnos como un hotel, digamos. Claro. a pasar el fin de semana. Y después gente que viene ahí a almorzar, cenar, a pasar el día, ¿no? Sí, sí, tenemos bastante. De hecho, nosotros tenemos un cronograma, se puede ver en Facebook, en Instagram, tenemos un cronograma de shows, que hacemos, hacemos una docena, una veintena de shows, musicales, artísticos. Por ejemplo, ahora tenemos, bueno, todos los fines de semana tenemos algún tipo de show musical, ahora tenemos Tenorion, también que son un grupo de ópera, que viene y replica las principales áreas y óperas, canzonetas italianas, en la plaza, entonces es como estar ahí, ¿no? ¿Por qué no pasan los teléfonos donde pueden contactarte? Bueno, me pueden escribir directamente por email a corporativo, arroba torrepueblo.com, este, y el... 0348 4436507, es lo que me pusieron ahí. Sí, muchas gracias. Después lo pasamos más lentamente, así la gente toma nota de todo esto. Digamos como que uno se inspira estando en ese lugar, como un lugar italiano. Sí, de hecho, lo que nosotros buscamos replicar como experiencia es que vos vengas a Torrepueblo y tengas la misma sensación física y emocional de estar en Luca, en alguna plaza seca italiana, hemos hecho exposiciones de autos, hemos hecho exposiciones de Alfa Romeo dentro de la plaza, y eso pasa solamente en Torrepueblo o en Italia, en el norte de Italia. Si no fuera la semana de la cocina italiana, creo que Tulio ya se va para allá. No, ya me voy para allá, ahora voy a verlo, porque nosotros empezamos con Arturo también, por supuesto, Arturo es el único presente, la semana de la cocina italiana, con Pietro Sorba, que es el... El factotum. El factotum, sí, evidentemente, terminamos la semana con una fiesta de italianidad inmensa en la usina del arte, donde todos comemos, bebemos, qué buena la pasta también de Víctor estuvo presente, ¿no? Empezamos el lunes 29, por una semana, todos los restaurantes italianos, después hablamos también de vuestra propuesta para darla a conocer, todos los restaurantes italianos que hemos seleccionado, sobre la celadería, la pizzería, ofrecen una propuesta de comida a un precio excepcionalmente interesante, con todo incluido desde el aperitivo, los spritz, que sabemos que es nosotros los italianos, pero es conocido internacionalmente, hasta llegar al café pasando a través de entrada, primer plato, según plato, dulce, es verdaderamente muy interesante. Para informaciones, ustedes van en la... el cito es semanadelacocinaitaliana.com.ar Empieza el 29 de octubre y termina el 4 de noviembre, lunes, el 4 de noviembre... El cierre. Vamos, una cosa muy importante, hemos sido reconocidos por la legislatura porteña, como un evento de interés cultural, la verdad que es un honor también para mí, para la... Vamos a ir con nuestro común amigo Pablo Garzónio, Tulio. Sí, este Pablo tiene que hacernos, pero después, me encantó la propuesta de esta italianidad, porque yo soy cerca, yo vivo, yo soy italiano nacido y vivido en Italia, hasta poco tiempo que me transformé en argentino. Ahora ya soy más argentino que italiano, pero estas, se ve que son las, las cosas de la sangre, cuando él me habla de Castelnuovo, Garfaniana, es muy cerca de donde yo he nacido, que es la Spezia, las pezas de una ciudad de mar... Nosotros sabíamos que te queríamos dar esta emoción, por eso... Guau, voy a ir allí a bailar, a comer... Fíjense, fíjense qué cosa curiosa. Me voy a parar a dormir. Sí, claro. Claro. Fíjense que, esta semana también, el domingo, Buenos Aires celebra Italia, en la Avenida de Mayo. Exactamente. O sea que va a haber toda una presentación de italianidad, desde la calle, bueno, desde el Cabildo, prácticamente cuatro calles, hasta llegar, hasta la Avenida de Mayo, el 9 de Julio. O sea que estamos hablando, estamos hablando de mucha italianidad estos días, ¿no? Ahora, seguramente vos, en el castillo, llamémoslo así, se come pasta. Ah, sí, por supuesto. Bueno, por supuesto. Estamos haciendo una sociedad entonces, atención, negocio entre italianos. Perdón, ¿cuánto tiempo necesitamos para llegar en coche a la...? Excelente pregunta, te lo agradezco. De Capital Federal son menos de 40 minutos. Realmente el tránsito es muy fluido, y como estamos sobre colectora, el acceso es inmediato. Claro, así que, decime... No, no, digo, es una pequeña diferencia con mi colega invitado, que hay que hacer 45 minutos, yo pasé por el lugar, lo conozco, pero tengo una pequeña ventaja con respecto a lo tuyo, que yo puedo tener un paquete de pasta acá, yo ya lo saco, lo pongo sobre la mesa, y entonces... Y lo mostramos. De hecho, Arturo dijo que hoy vamos a comer pasta, tenía razón. Claro que sí, ¿viste? Yo la comí, yo la comí, la verdad que es... Bueno, una característica que nos podés contar, Vito, sobre esto de la pasta, es que tienen la pasta saborizada, ¿no? Sí. O sea, con, 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 con veredas, con veredas, con veredas, con veredas, con veredas naturales, con peperonchino, o nero, disepia, tinta de calamar importada de España, y punto. Las verduras son normalmente espinaca, tomate, cúrcuma, y, bueno, y el nero, disepia. El peperonchino, disculpame, ¿de dónde, de dónde sale? El peperonchino sale del norte del país de Salta. De acá, claro. Sí, de acá. Porque es muy sabrosa realmente la tinta. Es levemente picante, ¿no? Es levemente picante. Es picante. No, es levemente picante, y da un toque, que es distinto de hacer la pasta, y puede echarle pimienta arriba. Estamos diciendo que tiene, la tendría que mostrar ahí, que está la... claro. Perfecto. Así que lo vamos a distribuir. Bueno, por ahí. Sí. Muy bien. Muchas gracias. La otra camarita acá. Muy bien, muy bien. Vamos, digamos una cosa, que la pasta no hace engordar, digamos, a la persona que la ingiere, sino que son los complementos, ¿verdad? Sí, básicamente son los complementos. Pero esta pasta, que está hecha sobre la base de trigo candial, tiene la ventaja, y esto liga un poquito con el famoso dicho, dice, comela al dente. En realidad, la pasta de trigo candial, ya es dura de por sí mismo, por más que uno la cocine, más tiempo del que corresponde, o el que está indicado en el paquete, la pasta sigue conservando su forma, su textura y demás. Se va lavando, con el agua, perdiendo sabor, pero no se rompe, mantiene su textura. Comerla al dente, o comerla bien al dente, cuanto más al dente, uno la... O sea, más durita, más durita, más rápidamente es digerible. Realmente comer un plato de pasta, sobre esta base de materia prima, al rato uno puede levantarse, y volver a trabajar, y casi como si no hubiese comido, digamos así, ¿no? Sí, en efecto, y también para dormir bien a la noche, evitar las cosas pesadas, la pasta es excepcional. ¿Es obligatorio tomarla con vino o no? Ahí ya cambiamos, ya cambiamos calorías. Bueno, pero es obligatorio, es obligatorio. Porque con agua, ¿no te parece Arturo? No, no, es obligatorio porque... Crimen, es un tema de gusto. No, en estas charlas, o a veces oportunidades de tener que conversar, o presentarnos, o llegar a, a quien nos escucha, yo a veces comparo mucho lo que significa el vino, entre tomar el vino que puede venir en un Tetabric, digamos así, y tomar un buen Malbec. Cuando uno tiene la oportunidad de pasar de uno, mientras toma Tetabric, le parece un buenísimo vino, cuando tiene la oportunidad de tomar un buen Malbec, no vuelve más al Tetabric. No vuelve. Y la pasta sucede exactamente lo mismo. Cuando uno prueba, come una buena pasta, tal vez tendrá que comer poco, por circunstancia, que siempre es un producto gourmet, es un producto en precio distinto, pero no vuelve a comer otra pasta, porque es casi imposible. Y si puedo aprovechar mi segundito de exposición. por supuesto. Me pareció muy interesante tu pregunta, o tu, sí, tu cuestión sobre por qué se llama la empresa Meridione. Exacto. Y Meridione tiene una connotación muy importante, porque en Italia siempre hay escala de valoración de la calidad de los productos, pero sí hay una gran división entre lo que son productos de industriales, de fábricas industriales, o productos artesanales, de pequeñas empresas que trabajan artesanalmente. La pasta italiana de empresas o de industrias, hay de marcas muy buenas, buenas excelentes, se importan algunas acá en el país, para nosotros son una referencia, pero son pastas industriales, cuatro horas de secado, alta temperatura, 100 grados. En cambio, en la pasta artesanal, que es la otra vertiente que existe en Italia, son 16 o 20 horas de secado, a 50 grados. Esto hace la diferencia de que el sabor, es totalmente distinto entre una y otra. ¿Dónde están ubicadas estas empresas artesanales en Italia? Y todas casi en el sur, la mayoría. Y dentro de esto, la gran cantidad cerca de Nápoles, de donde soy origen. ¿Vieron por qué? ¿Dónde soy origen? Pero Nápoles dijo, no dijo Galadro. No importa, está en el Meridione. Vamos a las noticias, ¿qué te parece? A ver. Gerardo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social, y consultar sobre PAMI y ANSES, de manera fácil, cerca de sus casas, y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gogo.ar barra el Estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. Plan de Mantenimiento y Mejora 2018 AISA realiza trabajos de mantenimiento en Capital Federal. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución de Capital Federal, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 19 horas del jueves 25 de octubre hasta las 15 horas del siguiente en algunos sectores de los barrios de San Nicolás, Montserrat, Balvanera, Caballito, Floresta, Flores, Parque Chacabuco, Boedo y Nueva Pompeya. Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de Atención Telefónica 0800-321-2482 www.aisa.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Estamos de vuelta. Hoy con la pasta ya son 7 y media. O sea que en un par de horas, hora más o menos y media, ya estamos para cenarnos. Totalmente. Totalmente. Ahora, la pasta, estábamos hablando de la pasta y la salsa, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el gusto de cada uno de ustedes? ¿Cómo te gusta vos? A ver, Tulio. Por cada salsa hay un tipo de pasta. A ver. O sea, no se puede hacer peneta la matrichana, por ejemplo, ¿no? Correcto. O tanto. O sea, no se puede... Por ejemplo, el pesto, que yo sé genovés, tiene que ser hecho con la trofia, que es una pasta particular. O sea, hay centenares de tipo de pasta en Italia. ¿Qué serían las trofias para que la gente... Las trofias, que yo lo como y lo veo y te digo que bueno, nada más, si no soy un profesional como el Pietro. Pietro sabría decirte todo. Pero son tipo le orecchiette que... Ah. ¿Vos la conocéis mejor? Sí, sí, claro. Son pasta corta. O pure le trenette, que es un tipo de fideu, tipo spaghetti, pero es distinto. Probablemente vos podéis ayudarme en la definición de los trenette o de los spaghetti o de tagliatelle. Sí, lo que sucede es que si uno entra en un negocio en Italia de pasta, tiene, no sé si, 200 formatos distintos. Formatos. Y aparte por tradición, por zonas, etc. Una de las cometidas que nosotros nos impusimos al empezar con este proyecto fue justamente aportar al mercado una gran variedad de formatos. Nosotros hoy tenemos 30 formatos y cada uno con distintas variedades de sabores. Esto nos permite, porque fue hecha la pregunta anteriormente, sobre la importación de pasta de Italia. Y en este sentido me refiero solamente a lo que son marcas de primera calidad, que son las que nosotros competimos, porque tenemos nuestras calidades parecidas a ellos, más allá que es una industria de nuestra, es artesanal. La diferencia está que de Italia se importan dos o tres formatos. Nosotros con 30 formatos estamos dando al público una variedad, que también es importante y se empieza a sentir. Nosotros también hemos notado que el esfuerzo que venimos haciendo, particularmente con los restaurantes, en los últimos dos años o tres años que estamos operando en el mercado, ha dado fruto a que los chefs de los distintos restaurantes hayan entrado en la variante de ir cambiando muy seguido y periódicamente, hasta casi quincenalmente, su propia carta. Y se luce con que ahora hago un rigatoni, mañana hago un paqueri, después hago un lumaconi. Se luce en presentar platos distintos y la gente no se aburre siempre con el mismo formato que tradicionalmente en Argentina eran penne y spaghetti. Parecía que fuera de eso no se podía comer más nada. Vito, ¿y para la compra de la harina tiene alguna especificación que la puedan mantener bien o es un problema? ¿La calidad se mantiene estable? Sí. Nosotros orgullosamente podemos decir que la única empresa en Argentina que usa trigo candial calidad premium, que tiene su valor, porque de un granito de trigo candial es apenas el 15%, es una parte muy refinada del granito, los únicos que compramos ese producto somos nosotros. La parte muy refinada por esa parte interna. Sí, aparte, sí, sí, se hace un todo tamizado, etcétera, va también pasando casca, tamizado, etcétera, y sale la parte premium, que es bien amarilla. Está el almidón. Que es bien amarilla y la parte más rica y la que da una mejor elaboración de pasta. Esa calidad es la que se usa en Italia para hacer la buena pasta. Y aquí en Argentina somos la única empresa que lo usa porque tiene un costo que no puede ser masivo. Y a su vez el productor, el molino que hace esto, la exporta o la produce, la molienda, solamente para nosotros. Por eso nos da, digamos así, un orgullo poder llegar con un producto de esta calidad al mercado. ¿De dónde es el molino? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Es una empresa Arroyo. Exacto. Hemos intentado, digamos así, como toda empresa, tener variedad de abastecimiento, pero en Argentina el único que puede producir y abastecernos es esta empresa. Y si no, otras que exportan directamente, no tienen paracupo interno. Estamos viendo en la pantalla toda la pasta. Ah, espléndida. Muy bien, espléndida. Gracias. Gerardo, muy amable. Bueno, ustedes están escuchando a un empresario que comenzó como tal, como empresario, a los 64 años. Realmente, qué ejemplo de vida, ¿no? Porque hay que tener ganas de comenzar, de recomenzar una vida con todo lo que significa en Argentina, especialmente los riesgos que ellos, digamos, llevan implícitos, y empezar a hacer algo, un nuevo mercado, un nuevo producto, porque nunca tuviste nada que ver con la pasta ni con los alimentos. La comida. Sí, absolutamente. Por eso. Tus socios sí, pero en el caso tuyo no. Y bueno, esto es una muestra de que cuando uno quiere, se puede realizar las cosas, ¿no? O sea, que no hay edad ni límite para empezar. Mira, antes estábamos comentando lo de Italia, la importancia de la exportación de pasta. Yo te decía que también lo agroalimentario en Italia es una grandísima cadena de valor. Vos fijate que en los primeros 8 meses del 2018, Italia exportó un 3,4% más que en los primeros 8 meses del 2017. 28.000 millones de dólares. Es bárbaro. Vos te imaginás que eso proyectado al año, si se mantuviera al ritmo que es lo que se espera y lo que espera el actual gobierno, son 42.000 millones de dólares. Eso es el 70% de todo lo que exporta la Argentina, solamente en agroindustria, en agroalimentario, la fuente Coldiretti. Y te decía que el producto número uno de exportación es el vino. Y las exportaciones agroalimentarias italianas van por dos tercios a la Unión Europea. Y el segundo, digamos, fuera de la Unión Europea, el primer mercado es Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Que hay que exportarle también a los países de alto poder adquisitivo. Por supuesto, claro. Diego, contanos un poquito. ¿Y tu plato preferido de pasta cuál sería? ¿Con qué salsa? Tagliatelle con fileto, solamente fileto, tomate. Solamente tomate, sí. O sea, tomate. Me encanta. Yo lo hago del tipo de pasta fina, como si fuera así el tipo de vermicelli, también con tomate, por supuesto. Y además con la cuchara hay que comerlo también, ¿no es cierto? Es un momento de deleite, de pasión. O sea, comer pasta no es una cosa simple. Bueno, pero la carbonara, la putanesca, todo eso también son importantes. Yo le agrego también el picante, por supuesto, como sureño a cargarle el peperoncino. Bueno, porque en el norte normalmente se consume más arroz que pasta. Sin embargo, esta estadística dice que ahora la pasta realmente se ha distribuido por toda Italia. ¿Y sabés cuál es el problema más grave que ve Italia en la promoción de las exportaciones? La competencia desleal por la agropiratería. ¿Sabés qué es la agropiratería? Bueno, justamente usar imágenes o palabras que parecen italianas, pero no son, digamos, de italiana. Y el segundo tema importante es que hay países como Chile... Me lo sacaste de la boca, sí. No, decilo, decilo. No, no, que hace una imitación. Pone en los envases la bandera italiana y hace una similitud como si fuera un producto... Justamente, esto de parecer un producto importado está haciendo que sea un motivo de dura negociación con la Unión Europea y el Mercosur. Porque acá tenemos que decir que, bueno, si empezamos a imitar y aparecer, entonces va a perder mercado el verdadero producto original, ¿no? Tuyo. Vos sabés que hay una nueva forma de seguridad en Internet que se llama blockchain, que es algo que yo no puedo explicar muy bien porque no soy un técnico, pero se va abinando a la calificación del Made in Italy, propio para certificar en la manera indiscutida que eso es Made in Italy. Eso lo vamos desarrollando y analizando la cuestión para presentarlo también porque están desarrollándolo ahora en Italia y lo van a presentar. Quiere decir que a través de esta forma de certificación que es intocable, no se puede modificar, podemos saber cuáles son los productos realmente de Made in Italy y los productos que son aquellos copiados que se venden, digamos, en esta forma que no es muy correcta. Nos hemos preguntado a Diego cuántos años tenés. Bueno, cumplo el domingo 42. ¿Este domingo? Otro joven empresario. Va a tener que brindar con vino y comer la pasta. Con bastante vino. Con bastante vino. Bueno, estaremos presentes el domingo nosotros. El día de ayer se presentó un reporte que se presenta todos los años ahí en un hotel muy lindo en las afueras de Roma que es el Domus Marie, que es el reporte italiani nel mondo. O sea, cuántos italianos hay legalmente inscriptos en el aire. O sea, por ejemplo, nosotros que somos ciudadanos italianos pero residentes en el exterior. Contiquemos qué significa el aire, ¿no? Bueno, el aire es el anágrafo del italiano y residente al este. Es decir, un registro en donde todos los italianos que residen en el exterior tienen que estar inscriptos porque significa que tienen residencia permanente o semipermanente. Que tienen ciudadanía italiana. No son turistas. Sí, está bien, pero digamos, no son turistas, ¿no? Exactamente. Y esto está creciendo. En los últimos años ha crecido. No solamente gente de personas de edad que se llama, digamos, la emigración de rimbalzo. O sea, personas que han ido al exterior y que después han vuelto a Italia y porque tienen la familia o los nietos, no se han encontrado bien, han vuelto al lugar de origen. Sino también hay muchos jóvenes italianos que están emigrando y un tercio de ellos, porque muchos van a Europa o a Estados Unidos, pero un tercio de ellos van a América del Sur. Y tené presente que esto ha aumentado significativamente en los últimos cinco años. Que han sido, los últimos cinco años, años en donde los dos principales países de América del Sur, Brasil y Argentina, no han tenido grandes desempeños económicos. ¿Qué quiere decir? Que fueron por ese llamado, digamos, itálico que hay tanto en Brasil y sobre todo en la Argentina. Y porque es una tierra de oportunidades y hay mucho para hacer, ¿no es cierto? O sea, se va donde justamente está bajo como para poder subir. En este caso, Argentina tiene muchísimas oportunidades, por eso, digamos, muchachos que vienen con títulos universitarios, están viniendo mucha cantidad de jóvenes y vienen aquí y encuentran trabajo. Como que están capacitados más que nuestros jóvenes. Hagamos una mención interesante sobre el tema que mencionaste de italianidad. Hoy fuimos a entrevistar acá con Tulio Sembo al doctor Cormillot. Que todos dirán, ¿qué tiene de italiano? Bueno, tiene sangre italiana. Su abuela calabresa te tropea. Te tropea. Te tropea. Te tropea. Te tropea. Arturo, te tropea. Yo lo descubrí hace años, lo escuché hace más o menos 15 o 20 años y lo registré, ¿no? Y entonces le mandé un libro que lo mencionó justamente en la radio y ahora se lo fui a recordar y llevamos otros recuerdos. Y entonces está invitado, está invitado y ya con el compromiso de concurrir a nuestra cena, que vos vas a hacer recordar cuánto es la cena de la Cámara de Comunidad Italiana. El 5 de diciembre en el Club Hípico Argentino. Correcto. 5 de diciembre a la noche es un día impostergable. ¿Y dónde pueden reservarlo? Bueno, lo pueden reservar llamando por teléfono al 4816-5900 entre las 9 de la mañana y las 17. Piden por Fabiana. Tenemos también como una persona, digamos que vamos a reconocer como una persona destacada, a Marcelo Longobardi que ya ha comprometido su presencia en esa cena. Bueno, va a haber otra serie de periodistas, Eduardo Serenellini, seguramente va a estar también Ricardo Canaletti, va a estar Marcelo Bonelli. Bueno, Ricardo Canaletti es abogado en Italia. Claro, claro. Bueno, cuando va mirando y preguntando se encuentra con una italianidad insospechada. Bueno, este no puede. ¿Quién iba a decir que Cormillot fuera de la origen italiano? Bueno, como eso es tanto, hay muchísimo. Solamente hay que buscarlo, escuchar y conversar con la gente y se encuentra con unas sorpresas tremendas. Comentamos que en la Argentina se ha dado la media sanción al presupuesto y en Italia el presupuesto se mandó a la Unión Europea y la Unión Europea lo devolvió dándole desde el día martes 3 semanas para corregirlo, dado que el déficit era del 2,4% del PBI y la Unión Europea había planteado que el déficit tenía que ser 0,8. O sea, estamos en un momento importantísimo, tanto en Italia como en la Argentina, independientemente, digamos, uno puede estar a favor o en contra o parecerle bien o mal, son momentos en donde hay bastante tensión. La tensión en la Unión Europea también reside en que hay movimientos, digamos, de tironeo muy fuerte en Europa, porque el 31 de marzo del 2019 es el plazo en que debe cumplirse la salida de Gran Bretaña. Y eso claramente también es un elemento bastante, digamos, de confusión. Creo que lo de Italia va a ser muy ríspido, luchando, digamos, cada parte duramente, lo cual va a tener un destino incierto, porque estamos hablando de un déficit tremendo, de otorgarle a quien está desocupado un salario de 750 euros por el término de dos años, y si, digamos, rechaza dos o tres trabajos, entonces le sacan directamente este subsidio, digamos, y lo cual me parece que es una locura, bueno, pero ahí va a ser, de dimir esto en la Unión Europea no va a ser fácil. Tulio, a ver qué opinás. Pero, sí, es verdad lo que vos decís, pero la diferencia fundamental no está en el gasto que Italia produce desde hace muchos años, la deuda, así llamada, el spread, que siempre estuvo. Ahora va a estar el mismo spread, va a estar el mismo gasto, con una diferencia fundamental, que quien generó el spread y quien generó ese gasto años pasados eran los bancos, porque usted sabe que hubo crisis bancaria en Italia, el Estado italiano le pagó todo a los bancos, cashed, todos en la KGS, también, como pasó acá en la Argentina. Ahora al revés, los bancos presionan con el spread, hubo ya dos denunciados por cuestiones de manifestaciones de falsedad sobre lo que era el spread, y ahora quieren pagar a los ciudadanos italianos, quieren jubilar a los ciudadanos, tienen que ser jubilados, porque si no los jóvenes como hacen para entrar en un lugar de trabajo cuando uno de 80 años sigue trabajando. Bueno, pero tú, digamos que son momentos de tensión, ¿no? Ahora el primer ministro también ha planteado que lo de 2,4 es un valor de máxima, no necesariamente va a ser de 2,4 porque vos sabés que lo hablamos también en programas pasados, también inclusive con Tulio y Gustavo Martino, que en Italia se está planteando la posibilidad de un nuevo blanqueo fiscal, y ese blanqueo fiscal que antes se llamó hasta hace 2 años Voluntary Disclosure, ahora se va a llamar Sanatoria, y es una, digamos, una limitación, o sea, no es que va a ser para todos y para cualquier valor, claro, va a estar limitado a 100.000 euros, va a ser para quien denunció, para quien presentó, o sea, no para lo que nunca existieron, que lo que nunca existieron son evasores totales, lo que ahora se está buscando de remediar son aquellos con partita IVA, que es la presentación fiscal, que por algún problema no pudieron pagar o tuvieron problema, entonces van a ser reinsertados adentro del sistema. Y hasta un máximo del 30% de lo que han declarado. Claro, claro. Porque ahí se quiere... Somos tan pintorescos que hasta le ponemos un nombre pintoresco, Sanatoria, le ponemos. Bueno, pero la sanatoria tiene por objeto ganarle algunos puntos, digamos, al déficit, por lo menos en el 2019, de manera tal de ir bajando, digamos, ese techo y negociar mejor con la Unión Europea, lo mismo que la modificación del sistema de pensiones. La ley Fornero, que había llevado la edad jubilatoria hasta los 67 años, bueno, ahora la van a reducir con la cuota 100, que quiere decir que si vos tenés 38 años de aportes y 62 años, ya te podés jubilar porque suma 100, ¿no es cierto? Entonces hay propuestas que, bueno, veremos en estas próximas tres semanas, creo que van a ser muy jugosas y van a ser para seguirlas con mucha atención. ¿Sabe cuál es la problemática de la atención en Italia? Una sola. Que se dejan a Italia salirse con la suya, en mayo del próximo año hay elecciones europeas, entonces todos votan la dirección que eligió a Italia. Entonces están haciendo todo lo que pueden, todo lo que pueden, derecha o por izquierda, para lograr que el propósito del nuevo gobierno italiano no logre el suceso. Bueno, yo por lo menos me remito a, digamos, a darle información, eso es lo que está en juego en este momento. Moody's, que es una de las tres agencias de rating, bajó un piso, el valor de los bonos, de los bonos, no, todavía no, todavía están en Investment Grade, que es Belarga AA3 y la semana que viene vamos a tener, perdón, no la semana que viene, mañana vamos a tener la calificación de Standard & Poor's, pero Standard & Poor's tiene dos niveles todavía antes de llegar al piso del grado de inversión. Eso es importante, disculpame, eso es importante porque te fija el spread, que hoy, 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 hoy 25 de octubre es de 322. Pero hoy la única bolsa en Europa que subió es muy fuerte, ¿cuál estaba? ¿Cuál ha sido? La de Milán. La de Milán. Hacemos un aviso, digamos que es la semana de la cocina italiana del 29 de octubre al 4 de noviembre y que este domingo Buenos Aires celebra Italia, porque la economía nos deja medio mareado. No, pero logramos no hablar del presupuesto acá en la Argentina. No, 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 claro que sí. Estaba preguntándolo a Diego, Arturo, disculpa. Diego, no, no, contame, ¿qué querés hablar más de tu proyecto? No, no, en Torre Pueblo lo que, como yo dije antes, nuestra principal premisa es darle una experiencia al usuario, a quien nos visita, quien reside, quien viene a almorzar, a cenar, a ver un show, a cenar un servicio. Y esa experiencia es que pueda experimentar un pueblito italiano, que pueda experimentar la vivencia de los pueblos fortificados medievales del norte de Italia. Y a eso apuntamos, es crear una experiencia única que hoy la damos en el país y que, por suerte, hace dos años y medio arrancamos, inauguramos en marzo de 2016, y hoy ya nos visitan 14.000 personas por mes y trabajamos con más de 70 empresas, así que yo creo que hemos recorrido un poco tiempo, un montón de caminos. ¿Un sitio para consultar? Sí, Torre Pueblo, la web es www.torrepueblo.com y en nuestro Facebook, barra Torre Pueblo, donde tenemos toda la información sobre todo de la parte de shows, entretenimientos. Y nuestro teléfono, para el que desee comunicarse con nosotros, es 0348 4436 507. Bueno, perfecto. Ya pasamos el aviso de Torre Pueblo. Le puedo hacer una pregunta a Vito, Arturo, ¿me permitís? Por supuesto, claro, claro. Vito, yo he ido varias veces a los stands de ustedes y muchas veces hay al costado una marca de productos envasados, alcauciles o otro tipo de cosas. Finca Cave Canen. Cave Canen. ¿Eso qué es? No es de ustedes. No es nuestro, es un amigo. Son muy buenos los productos. Es amigo y, digamos, productor de este tipo de productos incurtidos que se dicen generalmente, cuya, y ahora no quiero, acá te puedo crear un bloque, pero también es napoletano. No sabía la que hacerle. No es calabreo. No es calabreo. No, 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 no importa, es del sur. Sureño, sureño. Es sureño, ya marca una diferencia. Claro, claro. Y él tiene campos en Mendoza, donde produce, y de ahí trae los productos y los envasa acá en Buenos Aires. Porque son buenos los productos, en lo que yo pude... Sí, también, bueno, nosotros cuando empezamos... No se encuentran mucho en la distribución. No se encuentran mucho, posiblemente, sí. Nosotros cuando empezamos, teníamos un amigo común en Fiat que me dijo, le comenté sobre nuestro proyecto, me dijo, te voy a presentar a alguien que es Giuseppe Di Gennaro, que empezó como vos, hace varios años atrás. Y fue la primera persona con la cual yo hablé, y me dijo, mira, vos para poder empezar y llegar a la gente que conozca tu producto, tenés que empezar en eventos de categoría, presentar tu producto. Y nos ayudó a introducirnos, a abrir esa primera puerta, que después seguimos. Mañana, el domingo, estaremos presentes en Celebre Italia, como estamos presentes en todos los eventos importantes que ocurren en el país, Caminos y Sabores, la rural, etc. Pero si me permite, porque si los minutos son muy breves, me gustaría dejar como Meridione un mensaje, no solo de Meridione, sino introducido o incorporado en lo que es la Argentina de hoy. Hablamos hace un ratito sobre la marca e imitación. Nosotros os decimos orgullosamente que nuestros productos no es una imitación del producto italiano. Nuestra pasta es pasta italiana hecha en Argentina, con productos de muy buena calidad. Y esto marca algo que para mí, y a esta edad, y creo que muchas personas lo pueden comprender, y los consumidores se lo transmito, marca que si en Argentina, o un argentino, como en este momento estoy hablando, quiere hacer algo, y lo quiere hacer bien, no a imitación, sino igual que el producto de origen, lo puede hacer. ¿Cómo sería entonces? Bueno, como nosotros estamos haciendo la pasta. No, como dijiste vos recién. Bueno, que si uno es argentino... No, no, pasta, la pasta italiana, ¿cómo decías? La pasta italiana, nosotros producimos pasta italiana, no es una imitación de pasta italiana. Y esto lo hacemos porque, y acá siempre están los grises de las situaciones, que nunca son extremas, nosotros producimos con supervisión de Italia todos los días. ¿Pasta italiana hecha en Argentina? Pasta italiana hecha en Argentina, y estamos en contacto con los medios que existen hoy, WhatsApp, Facebook, lo que fuera, estamos siempre supervisando si la temperatura, si el programa, si la sémola, si la humedad, están acordes como para producir el día de hoy. El contacto es permanente. Y esto ha hecho que nuestra pasta, que no es una imitación, sino es pasta italiana, nos permite estar, además de los consumidores normales de familias, nos permite estar en lugares de mucho renombre, como hoteles de primera categoría, restaurantes de primera categoría, y aerolíneas de primera categoría, en la business, debo decirlo también esto, donde consumen nuestra pasta por la calidad que tiene. Hemos podido reemplazar marcas italianas, porque aviones que vienen de Europa, etc., han subido a su business nuestra pasta. Bueno, o sea, pasta italiana hecha en Argentina, como nosotros. Como nosotros. A ver, en italiano hecha en Argentina. Exactamente. Bueno, mi amigo, estamos llegando ya al final, pero bueno, ¿alguno quiere agregar algo más? No, yo le diría a Tulio que nos dé una pequeña, digamos, bocalada de esperanza por esto de la Semana de la Cocina Italiana, que es un acontecimiento tan lindo. Bueno, hay que ir, es tan compleja, es tan importante. Yo creo que podemos definir la Semana de la Cocina Italiana como el primer evento de la gastronomía italiana, en lo que concierne a Argentina, por supuesto. El sitio es www.semanadelacocinaitaliana.com.ar O sea, recomendamos entonces a los oyentes que vayan a www.semanadelacocinaitaliana.com.ar ¿Por qué hay todo? Café, aperitivo, pasta, pizza, helado. El celebra Buenos Aires, el celebra Italia, también hay otro agregado. Digamos, la parte calabresa tiene Buenos Aires, celebra Calabria. La única de todas en toda la Argentina. Entonces, digamos, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo y después la próxima vez también en celebra. Gracias, Diego. Arturo, ¿sos calabres vos? Sí, bueno, por supuesto. Calabres se ha hecho acá en Argentina. Hasta el domingo. Gracias, hasta el domingo. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digamos, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. Vamos, Buenos Aires. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora. Para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.